En los últimos cinco años, la colocación de hidrantes en Pérez Celedón, tanto en la parte del casco central como a lo interno del cantón, tuvo un incremento importante, y eso es destacado por el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón. Gracias a Dios, bueno, los hidrantes llegó a una época que fueron críticos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Luego se promulgó la ley de hidrantes, el Cuerpo de Bomberos tuvo mucho que ver en esto y se aprobó. Y desde entonces, hace aproximadamente unos seis años para acá, acueductos y las asadas que están encargadas también de las aguas en los poblados han mejorado muchísimo en lo que es instalar nuevos hidrantes y recuperarlos que se encontraban dañados y viejos y obsoletos, pero sí la mejora ha sido bastante significativa. Otro de los elementos que destacaron en Bomberos del Valle del General es el trabajo que desarrollan las asadas para tener hidrantes en las comunidades generaleñas. Las asadas en cada pueblo está a cargo de los hidrantes en esas asadas. Nosotros como ente del Cuerpo de Bomberos es ver dónde se ubican exactamente lo estratégico. En sí, la ley de hidrantes promueve que tienen que estar instalados en tuberías de cuatro pulgadas y caudales y todo eso, pero ya es la ley en sí. Nosotros solamente vemos la capacidad de los hidrantes y dónde están conectados y lo estratégico del lugar de dónde. Entonces, coordinamos siempre con las asadas. Cuando es fuera del casco central aquí, se coordinan las asadas, nos hacen llegar sus solicitudes, nosotros asistimos y damos el reporte y ellos se encargan de instalarlo, pero sí también han mejorado muchísimo. Y es que los bomberos vigilan y realizan las recomendaciones para que las comunidades coloquen los hidrantes que son fundamentales en el caso de una emergencia. La solicitud de dónde, cuando la asada, toda asada recoge un porcentaje de plata en el cobro del recibo, donde este dinero es exclusivamente para la instalación de hidrantes nuevos. Lo maneja cada administración de cada asada. Ellos nos solicitan, a nosotros ya cuando tienen ahí un poco de presupuesto, nos solicitan, nosotros vamos, le hacemos un reporte, le dijimos, sí, en tal lado nos funciona, en tal lado es estratégico, pensando también en no maltratar mucho las asadas, con esto de las tuberías en cuatro pulgadas, puede ser al pie de un tanque de abastecimiento. Hay varios factores que hay que ver, pero sí se está trabajando y sí se está haciendo, y las asadas nosotros junto con ellos. En todo este proceso existe un importante trabajo en conjunto. Hay ya, en el casco central, donde el acueducto y alcantarillado se está a cargo de lo que es el agua, es ahí ya, o si no, en los poblados que por lo general se maneja con asadas. La presencia de hidrantes y en buen estado es fundamental en el caso de alguna emergencia.